Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La Dirección de Comunicaciones de la Fuerza del Pueblo informó que su presidente, Manuel Fernández, no visitó ningún centro de salud durante su viaje de varios días por Inglaterra y España, al tiempo que aseguraron que el exmandatario goza de buena salud. Tras varias especulaciones sobre su condición de salud, el partido opositor corregó mensajes en las redes sociales, indicando que el expresidente estuvo realizando conferencias en varias universidades de los países que visitó, señalando que se encuentra bien de salud, por lo que seguirá trabajando por el pueblo dominicano. De acuerdo con un comunicado de prensa difundido en la tarde del jueves, Fernández había llegado nuevamente al país tras agotar su agenda de trabajo académico y político. Gracias amigos por cierta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.